Música Seguindo mi camino, te perdí para siempre A los ojos y el niño, y la alma del mundo Mi caballo ya cansado, si te quieres comer Me detengo un rato, y beber la agua ardiente Oh mi vida, y su tierra para irme en el río de los sueños Oh mi vida, y su tierra para irme en el río de los sueños Ese momento yo todavía, mi vida errante De cuidar la compañera, acompaña mi canción En mis sueños y en el tiempo, enliga tu corazón Oh mi vida, y su tierra para irme en el río de los sueños Oh mi vida, y su tierra para irme en el río de los sueños Oh mi vida, y su tierra para irme en el río de los sueños Y su tierra para irme en el río de los sueños Oh mi vida, y su tierra para irme en el río de los sueños Oh mi vida, y su tierra para irme en el río de los sueños Oh mi vida, y su tierra para irme en el río de los sueños Oh mi vida, y su tierra para irme en el río de los sueños Oh mi vida, y su tierra para irme en el río de los sueños Oh mi vida, y su tierra para irme en el río de los sueños Oh mi vida, y su tierra para irme en el río de los sueños Oh mi vida, y su tierra para irme en el río de los sueños bella